Festival Cultural de Zacatecas 2021 en su modalidad virtual a partir del 25 de marzo. En su edición 2021 constará de varias etapas, extendiendo su duración. La magna fiesta de cultura de los zacatecanos honrará el legado artístico de Pedro Coronel, a 100 años de su nacimiento. La programación está considerada en varias etapas bajo el lema Zacatecas Capital Americana de la Cultura 2021, año de Ramón López Velarde, el poeta de México. Con la intención de continuar con la promoción y difusión de nuestro patrimonio cultural, hemos decidido que esta edición del festival se realice a través de plataformas digitales y así poder llegar a muchas más personas. La programación está considerada en varias etapas, bajo el lema Zacatecas Capital Americana de la Cultura 2021, año de Ramón López Velarde, el poeta de México. Para el gobierno del estado es muy importante dar continuidad al desarrollo cultural de Zacatecas, difundir nuestro patrimonio y ahora que se cuenta con el reconocimiento de Capital Americana de la Cultura, queremos llevar a todo el mundo tanto el patrimonio edificado, los acervos de nuestros museos, el legado de nuestros autores, compositores, escritores, también la obra plástica de diferentes escultores, pintores, grabadores y por supuesto la tradición tanto religiosa, gastronómica y todo aquello que conforma nuestra cultura. Disfruten esta edición del Festival Cultural Zacatecas 2021. Gracias. 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 Gracias.